¿Cómo recuerdas las noches en España? 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 Está India Martínez que también ha hecho algo con ella. Creo que de la gente que está aquí, solamente Antonio José es el único hombre con el que he hecho una colaboración. Pero ha sido increíble, es gente que admiro muchísimo. Realmente hemos vivido cosas muy bonitas en amistad y que eso ha desbocado a terminar grabando algo juntos. Como con Natalia. Natalia yo la conocí porque fuimos coach de La Voz México junto con Maluma y Anita. Nos llevamos súper bien. Entonces, bueno, me dice ella, pinche Carlos, vente a grabar una canción conmigo. Y yo ya sabe que cuenta conmigo. Mi Vane, ahí fui yo quien la invitó, Te amo, y es una canción de las más especiales que yo he escrito. Y cuando la terminé de escribir, le llamé y le dije, Vane, acaba de hacer una canción que en mis sueños se escucha tu voz cantando estas frases. Entonces, pues ella la escuchó y me dijo, por supuesto que la voy a grabar. Y pues bueno, hoy ya, como digo, también es de la gente.